Esta semana se ha revierto al público el edificio de Correos tras dos años de reforma y ha dejado un espacio mucho más renovado y también muy atractivo en el centro de la ciudad que va a permitir no solo recuperar la actividad propia de Correos sino también permitir otro tipo de actividades que dinamicen el centro. Justo al lado también han empezado las obras este mismo año 2022 de la Plaza La Memoria una plaza que se va a ubicar entre este edificio de Correos y el Centro Memorial de Víctimas y que va a mejorar sin duda el espacio público y sobre todo va a mejorar la accesibilidad porque va a incorporar un aparcamiento subterráneo de 250 bicicletas. Y un poquito más arriba, en el casco medieval ya, en la plaza de Chauri, en el Campillo han empezado también las obras del proyecto Auren Auzoa un proyecto muy atractivo y muy interesante para el casco medieval a propuesta de vecinos y vecinas y que fundamentalmente lo que busca es el reverdecimiento de ese espacio para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y también para destinarlo como espacio atractivo para los niños y niñas del barrio. Beraz, 2020 urte honetan, gogotxu eta indartxu guazigara eta espero desagun horrelako ekimenak gure bizikalitatea obetxeaz gain baitare ekonomikus puntu batetik dinamismo gehiago sortzea.